La pregunta de la investigación es cuál es el impacto que tienen los recursos y el liderazgo transformacional en la gestión estratégica de las primas y el objetivo es analizar ese impacto. Bueno, en el marco teórico nada más estamos definiendo cada línea de las variables, en este caso que es la gestión estratégica, y aquí yo les estoy mostrando cuáles son los indicadores o cómo está compuesto mi cuestionario, en este caso las preguntas que se hicieron a los empresarios. Bueno, este es con respecto a recursos y las dimensiones, y por último, liderazgo transformacional, eso fue lo que se investigó, ese es el modelo teórico, ya con lo que les acabo de comentar, y las hipótesis son, los recursos tienen un efecto positivo y derecho a la gestión estratégica, y el liderazgo igual tiene un efecto positivo y derecho a la gestión estratégica. Bueno, la metodología, estamos diciendo que si la investigación es de tipo cuantitativo, es correlacional, no experimental y transaccional. Bueno, la unidad de análisis, la unidad de análisis son las empresas de comercio pequeñas, en CW, en CW, en CW, en CW, tenemos una población de 258 empresas, y se está entrevistando a las personas que toman decisiones dentro de la organización. Se manipula una escala de 6 niveles, y el cuestionario consta de 36 premios. Se validó este cuestionario a través de los expertos desde el área de planeación estratégica, la confiabilidad se hizo con 60 empresas del sector, y la muestra de acuerdo, en este caso estamos utilizando el paquete estadístico de PLS, y nos da 1.340 empresas. Bueno, esta es la evaluación que se hizo dentro del modelo estadístico, es consistencia interna, tiene que ver con el ánimo de trombas, la manera de convergente, la varianza, la manera de discriminante, y el coeficiente y el reparado. Bueno, como resultados, y básicamente son estos que tenemos aquí, donde estamos diciendo que la gestión estratégica se explica a través de sus variables de recursos y de hidrato transformacional en un 30%, nada más. ¿Por qué? Porque yo mencionaba al principio que son muchos los factores que hacen con una empresa cierre, o que están afectando sus gestiones estratégicas, no son los únicos. Tenemos que estudiar la estructura organizacional de la empresa, la cultura del empresario para poder más o menos exterminar. Lo que nosotros encontramos aquí, curiosamente, bueno, aquí estamos viendo que la hipótesis de liderazgo transformacional no se cumplió. ¿Y a qué se debe esto? Pues básicamente es que me estoy enfocando en empresas pequeñas, donde la mentalidad, la cultura y la experiencia adversaria no llega a aplicar un liderazgo transformacional como tal. O sea, cumple ciertos criterios de liderazgo, pero no en su totalidad. Por lo tanto, no se cumple en el caso de ellos como conclusión general. Bueno, los recursos sí, eso sí pasa la propia hipótesis. Lo que podemos también decir como manera de conclusión es que el empresario actualmente lo único que hace es dedicarse a la operación, salvar a la empresa día a día de manera operativa. No buscan nada estratégico. Ellos consideran que la estrategia es perder tiempo, es perder recursos, no hay en relación a los resultados cuando le iban a aplicar. Y muchas veces confunden la estrategia como una actividad diaria cuando esa puede ser enfocada al mínimo de 3, 5, 10, 15 años. Ellos no se enfocan a su futuro y es lo que hacen que día a día las empresas estén cerrando en nuestra localidad. Pero básicamente, el grande rato sí que es verdad. Gracias.